Aunque hace algunas semanas se comenzó a especular que Marimar Vega había regresado con Adrián Uribe, recientemente se informó en distintos medios de comunicación que todo resultó falso, ya que mantiene una relación apasionada con Horacio Pancheri. De acuerdo con el portal TV Notas, una fuente cercana a Marimar dio algunos detalles sobre la relación actual de la actriz, así como de su expareja, el comediante Adrián Uribe. Pues sí. La verdad es que este ya es un tema muy trillado, han pasado 10 años desde que se conocieron y simplemente no pueden dar vuelta a la página. Él ha tenido muchísimas relaciones y con mujeres que de verdad son guapísimas, y Marimar hasta se casó, pero quién sabe qué pasa que ni así se superan. Así mismo, la fuente comentó que Marimar le daba mucha importancia al hecho de que sus amigas dijeron que Adrián era diferente a ella, pues siempre han sido muchos factores que hacen que terminen la relación. Siempre que se peleaban, Marimar terminaba diciéndole eso a Adrián y a él le dolía mucho. Ahora que regresaron, hicieron un viaje a Dubái y se prometieron no volver a separarse, pero la promesa solo les duró unos meses. La fuente que reveló la información a TV Notas detalló que la relación ya no daba para más por lo que espera que de verdad ya no exista reconciliación, eso ni ellos lo saben. Su relación ya era una codependencia, una necesidad de querer estar juntos a la fuerza, pero se dieron cuenta de que tenían más motivos para pelear que para estar juntos. Por el bien de los dos, espero que ya no regresen. De cualquier manera, Marimar Vega recientemente estrenó Galán y luce bastante enamorada. Aunque la fuente comentó que más que amor, podría haber otras razones detrás de su romance con Pancheri. Sí, y no sé si sea por su desesperación de no volver con Adrián o de plano por no querer estar sola, pero está muy emocionada con otro hombre, el actor Horacio Pancheri. Ambos actores se conocieron en la serie El Juego de Llave, en donde interpretan los papales protagónicos y, según la informante, hubo un flechazo instantáneo, pues apenas están en la etapa de conocerse. Lo que sí te puedo decir es que corre el rumor de que llegan juntos a los llamados, se encierran en los camerinos y se van juntos. También dicen que ella ya se instaló en el departamento de él, aunque eso no me consta. Finalmente, TV Notas destacó que la persona cercana a Marimar piensa que la relación entre ellos no va a durar mucho, porque tienen muy poco de conocerse y ya tuvieron sus primeros problemas por la actitud de la actriz. Con información de Radio Fórmula, TV Notas e Instagram. Fotos, Instagram. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!